Hola, buenas Para pedir una pizza Hola, encantado, yo me llamo Neil Hoy me toca telepizza, estoy harto de happy pizza Llevo dos semanas sin grabar Hace dos jueves Si me seguís en Twitter habréis visto que hoy he puesto Que si me hacéis unas preguntas con el hashtag NeilEsqueroide Os lo dejaréis para aquí, pues voy a hacer un preguntas y respuestas Tenía pensado hacerlo hoy Pero no me da tiempo de hacerlo en una tarde Es imposible básicamente, así que si queréis salir En el próximo vídeo, que no sé si será mañana Lo dudo mucho, mañana lo dudo mucho porque siempre decimos Voy a subir más vídeos y lo subo al cabo de una semana Pero pasado mañana Algún día voy a subir el vídeo Así que id a Twitter, reventadlo a preguntas Lo que queráis, en Twitter, eh, aquí no Hacedme cualquier pregunta si queréis salir en el próximo vídeo Y puede que tengáis suerte Navegando por Youtube se me ocurrió una cosa El otro día, vamos a ver este chico que se llama Mac Lethal, es en inglés, no os vais a enterar De nada, yo tampoco, pero para que entendáis Un poco Bueno, lo paro por si no lo estáis entendiendo El chaval está llamando a una pizzería O sea, pone pizza y no creo que sea su madre Y está pidiendo una pizza rapeando Y también, supongo que lo habréis visto en el título Que hoy voy a hacer, voy a hacer eso O sea, me he inspirado en este hombre Un gran aplauso para este chaval Os dejo su canal en la descripción porque tampoco es plan De no darle créditos, a ver cómo se llama Mac Lethal, ah, 1,8 millones de subs Madre mía, lo tenéis en la descripción Y si queréis ir a ponerle ahí Team Need, pues Se lo decís. Por cierto, ya que voy a grabar bastantes vídeos aquí Quiero que me digáis cómo os gusta el fondo Si con este color o Con este ¿Cuál de los dos? Si comentáis el número 1 Es este color Azul y rojo Si comentáis el número 2 Es este Verde y naranja Decidlo en los comentarios 1 o 2 De momento voy a dejar este Porque es el que viene predeterminado para el canal Y vamos a preparar Tengo que preparar una canción En menos de una hora Tengo que escribir un rap Entre comillas Para pedir una pizza Y que no sea una mierda Básicamente tengo que escribir un rap Para pedir una pizza Para esta noche Son las 4 de la tarde Pero lo voy a pedir para cenar Incluso voy a pedir un poco más Para pedir menú Y para que el rap pueda ser más largo Porque este hombre Ha escrito una canción De 2 minutos 22 Y yo no me veo capaz De escribir algo tan largo Voy a ponerme las gafas Las gafas de rapper Para que me pueda inspirar Por cierto No sabéis como tengo puesta la cámara O sea Directamente doy un golpe a la mesa Y se me cae Al lado de este vídeo He encontrado un chaval De aquí Creo que es español Vamos a verlo Que se llama Iván Hell Music No sé si lo conocéis También tiene bastantes suscriptores 700.000 Y también os voy a dejar El canal en la descripción No estamos aquí para robar Pero el chaval también Lo ha hecho bastante bien Yo voy a intentar hacer lo que pueda Ya os digo que no va a ser Como el de este hombre Y ni mucho menos Como el del inglés Ya os digo que yo no voy a hacer doble tempo Porque no sé hacerlo Voy a intentar hacer un rap normalito Voy a buscar una buena base Eso sí Hacía mucho que no hacía un vídeo de rap Antes solía hacer bastante Hemos hecho con Logan Había hecho alguno de De intentando hacer Alguna canción tipo Rap God Cuando me he levantado esta mañana No me imaginaba Petirme la pizza rapeando A ver cómo acaba Porque luego la cebolla Sola se enrella Y se queda muy seca Y desirratada Y agrega champignones Pero si le pones un poco de cola Y no pasa nada Quiero la masa clásica Porque la fila Me va a dejar Como un hombre Que lo voy a flipar Con la brabacoa No me ponga mucha salsa Quítale pimienta Porque luego siempre cansa Si le pongo pollo Me regalas una tata Y ahora te digo el número Brutal Creo que me tengo que callar Y a la boca Me pongo a escribir la canción Para hacerlo un poquito más Challenge y más difícil Voy a poner Un cronómetro Ahora mismo No, un temporizador ¿De? ¿Cómo se hace esto Lo de los maquillajes? No se ve en nada Vale 30 minutos 3, 2, 1 Ya Lo primero que voy a hacer Va a ser buscar Una buena base de rap Y sin copyright Porque últimamente Se están poniendo muy tontos Así que empieza la búsqueda Me quedan 28 minutos Bueno amigos No voy a hacer nada más Ya tengo la base Voy a ponerme a escribir Y cuando la tenga Nos vemos Ahora mismo realmente Os cuento un secreto Pero no se lo digáis a nadie Acaban de pasar ya 30 minutos Y aún no he ni empezado a escribir No sé si No sé si voy a poder hacerlo Lo tenemos Si, ya tengo el rap terminado Es muy malo He estado una hora y media Para escribir Os voy a decir Os voy a decir ¿Cuántas frases? Unas, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho frases Una hora y media Imaginaos para escribir una canción Antes de nada Os quiero dejar claro Que no soy cantante No soy rapero O sea No os metáis conmigo Si no os gusta el rap Para que metáis un poco el rap Os voy a decir Qué es lo que quiero pedir Para cenar Porque si no lo vais a entender nada Yo he ido a la página web De Telepizza Voy a pedir el menú Dominguez Que son tres medianas O sea Están tres tamaños La pequeña, la mediana Y la grande Voy a pedir tres medianas No os voy a decir Qué pizzas Y ya lo veréis Voy a pedir entrantes Que van a ser Si no me acuerdo mal Fingers Croquetas Y algo más No me acuerdo No os voy a decir Qué Telepizza es Porque si no Os diría dónde vivo Aunque algunos ya lo sabéis Pero bueno Voy a hacer así No funciona Vamos a llamar a Telepizza Este hombre va a ser el encargado De ponerme la base Yo voy a leer ¿Puedo decir que soy? ¿Puedo decir que soy? ¿Puedo decir que soy? ¿Puedo decir que soy? Lo he escrito en una hora Si no os gusta ¿Puedo decir que soy el doctor Drede? Sí, aquí estamos Doctor Drede Chavales Va a ser producida por Yo-Yo Chavales Vamos a llamar a Telepuzzix ¿Lo pongo directamente? No Cuando yo diga Te lo voy a pedir un poco raro Es que no podía Tendría que poner la base ¿Puedo decir que soy el doctor Drede? No, no, no Da igual Hola, buenas ¿Puedo pedir una pizza? ¿Hola? Te vas a cambiar el vídeo Ey, 2018 Creado en una hora esta tarde Mono diablo Hola, encantado Yo me llamo Neil Hoy me toca Telepizza Ya pasó de Happy Me Pero lo voy a pedir De una manera peculiar Pilla papel y mori Te lo voy a cantar Quiero el merdu de domingueo Con tres pizzas medianas No le pongas nada de piña Fuck hot guayana Quiero una bacon frisbee También una carbonara Pero todas sin cebolla Porque no me gusta nada Uuuu Comen unos centales Y unos cuantos pops de pollo También esas cuquetas Que hoy están de chollo No me había acordado Por favor la masa fina Porque antes que me ha quedado Todo bonito Duriterina Creo que esto es todo Lo tienes apuntado Espera Después de un helado La caja de pompones Que está muy buena Y si no te has enterado Empiezo el rato de nuevo Ah, que pasao, tío Joder, tío De rayo Que pasao Me he colgado hace ocho horas Ha colgado Se ha caído la cámara Y con la última frase Me diaba un poquito La verdad Música ¡Cógelo! Música Música No os odio ¿Hola buenas? ¡Hola buenas! Para pedir una pizza Música Vale, si puedes apuntarlo Música ¡Bese! ¡Suéltalo! Hola, encantado, yo me llamo Neil, hoy me toca Televisa, estoy a poder a vivir, pero lo voy a pedir de una manera peculiar, pilla papel y boli porque lo voy a cantar, quiero el menudo minqueo, con tres pichas medianas, no le pongas nada a tiña, fuck hawaii nana, quiero una bacon kispi, también una carbonara, pero toda sin cebolla porque no me gusta nada, poseo unos centrales, unos cuantos pops de pollo, también esas croquetas caseras que hoy están de chollo, no me había acordado por favor la masa fina, porque antes de masa gordón, tú bonito el ligerino, creo que eso es todo, lo tienes apuntado, espera, de postre un helado, la caja de popones, que eso sí que está bien bueno, y si no te has enterado, empiezo el lance nuevo, dime que lo tiene, hola, hola, ay, 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 brandy al mister whisker, chavales son las 6 y 55 de la tarde, lo voy a subir a las 9 de la noche, o sea, no puedo intentarlo más veces, lo siento mucho, si queréis que lo intente otra vez, ¿qué tienen que hacer? Como es un par de pesadones que son muy proteicos, muy proteicos y tienen mucha nitrolicerina, nos vemos, a la próxima. Hola, encantado, yo me llamo Neil, hoy me toca televisa, estoy a todo en happy beat, pero lo voy a pedir de una manera peculiar, pilla papel y boli porque lo voy a cantar, quiero el merudo, me hinqueo, con tres pizzas medianas, no le pongas nada, piña, fuck hawaiiana, quiero una bacon kingsby, también una carbonara, pero toda sin cebolla, porque no me gusta nada, poseo unos centrales, unos cuantos pops de pollo, también esas croquetas caseras que hoy están de chollo, no me había acordado, por favor, la masa fina, porque antes de más te acordó, tú bonito el tizzerita, creo que eso es todo, lo tienes apuntado, espera, de postre un helado.